Música Muy buenas, cómonos de YouTube y Arcos en la cámara de un zoom, un nuevo video, estamos con... Rafael Hernández ¿Qué quedó en esta puesto número? Tercer lugar Y en el top que era por el regional de David, quedó también tercer lugar, ¿no? Tercer lugar Mira el niño, el número de los tres, ¿qué jugó hoy día? Bueno, me llamo El Mazo, ABC soy jefe, porque es ABC y tiene unas cartas que me testó un amigo, compañero Tim, que me sirvieron harto en el día de hoy Muy bien, ¿algún comentario sobre el torneo, sobre sus corren rondas? Pues la hice 7-1, el torneo muy bueno, buena organización, bien movido y una buena iniciativa el día de hoy Ahí sus premios, cabrón, la Playmat, la cajita y por el todo extra oficial, la team Ojalá no vengan soviacs ahí, pero... Los que están acá Ahí sí, los firmados por el team del compadre, aquí Rafita Solo perdió contra mí, el maldito que era mejor que yo ¿Qué le vamos a hacer? Pero pasemos con el deck profile Bueno, TA, 3B, TC No pensaste en jugar 2A No, porque en verdad todas las letras se van complementando ahora que son... que se hacen links Sí, eso benefició mucho al Mazo Porque a veces uno necesita recuperar recursos para los boosters porque generalmente se queda con muy poca mano Sí, sobre todo tu versión Dos galletas cada una Al tiro dámonos cuenta que ya no se estuvo en el Mazo con las galletas Y dos guitarras y dos baterías ¿Qué perro? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? A ver, explíquenos, explíquenos, caballeros Este, cuando está en la escala, descarto una carta en mi mano, invoco un Symphonic Y este, cuando entra normal o especial, me da un normal adicional en el turno Ok Así que, así cuando parto galletas y campo, puedo dejar al tiro de cohetalker y booster Interesante, interesante Si quieres pasar por proxy Sí Y de hecho también, o sea, también sirve de hacer proxy porque con el B te vas buscando y buscas otro B Pero eso va a ser como el decode instantáneo Exacto Muy bien No se te brigueó nunca los Symphonic porque igual son ladrillos brígidos Sí, a veces, pero igual este a veces tiene un efecto bueno de que cuando entra normal invoca un Symphonic Y una vez renací este Igual son 2300, es un buen beat'er Estaba obligatoria Ash Una de estas me la arrestó un compañero de team, Francisco Sala, el jefe Me salió todo el día Justo eso Y el Max C Que si no brilla no sirve Pasamos con los hechizos Dos de hangar Ya El oráculo de cefra Que es por La test de trotation Ya Y dos de reforma Mi idea era partir siempre con campo, así que Addi todas las posibilidades que podía ¿Cuántas veces te salió el oráculo? La dark cross Tres Bueno, contra dark cross Dos twin Ok Porque también es bueno, porque a veces uno no parte con combo Pero sí con hangar y esto sirve bastante Ok En regeki La solcha Que es estúpida Sí Y los dos pote Que son como obligación ¿Nunca se te banearon muchas letras con un pote? De hecho, siempre mis baneos eran necesarios De hecho, muchas veces a cada uno es ibex Porque tampoco me gusta mucho jugar pote Porque encuentro que las nueve letras son Nessar Y las galletas también ¿Todos los puntos son Nessar excepto las hand traps? Sí, el mazo tiene muchas inergentes Las tampas Solo dos strike La warning ¿Y la MVP? De vuelta al frente De vuelta al frente Bueno, una carta estúpidamente buena Que a veces me hacían gamasiel Y Que ya se habían librado el booster Pero lo renacía o lo tributaba O hacía efecto, lo tributaba Y luego lo invocaba de nuevo y hacía efecto de nuevo ¿Y cómo esa carta no se puede comer tifón? También Es mucho, mucho mejor Entonces pasamos con el extra de conozco Los test boosters Los dos proxytagon Necesarios Los dos decode ¿No quisiste jugar algún otro link? No, la verdad es que no O sea, obviamente si existiera un link de uno genérico Sí, pero Hasta el momento el mazo El extra de que estaba muy bien Ya El Raúl Tornado Castel Dweller Daewoo Rangutopia ¿Cuál es el Raúl Tornado? ¿Cuál es el Raúl Tornado? ¿Cuál es el Raúl Tornado? Las dos Barrier La dos anti-spell Y la rebatiña Que es una carta que me ha gustado Desde que salió ABC Porque así cuando me tiran System Down Tengo una salida Sí, es la respuesta al System Down Exacto ¿Y no le cambiarais nada al side deck? O sea, pensaría Además de la obra En jugar el tercer Cosmic Cyclone Y más allá de eso No, encontré que el side deck Estuvo bastante bueno A lo más Cambiar esto por un El tercer Twin Twister Pero nada más Sí, porque igual el Twin Twister Es una magia rápido Exacto Muy bien, Rafita Felicidad obviamente por su top Quedaste tercero Sí Como dijiste Y quedó mejor que yo El perro culiado Guacho, qué mierda Joder puta Pero fue buen duelo Por ahí ganado Si no brinqueáis Sí Oráculo de los Cefras Oráculo de los Cefras Ahí salió En el definitivo Pero bueno Saludos, despedida Sí, a José Castillo A Magú A Magú Hashtag Magú Caberos, comenten Hashtag Magú A todos mis Team Stocks A Héctor que ganó A Vegano Al C.F. que me prestó la H Al Asper Al Benja A todos los que me apoyan A mi familia A datos que me está haciendo el video Jejeje Y eso Y Y al comparte de Max Tyson No Él es Max Tyson Es el culiao que le ganó Así que bueno Se ha sido todo el recuerdo Comenta y suscríbete Y dale like a este video Eso ha sido todo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!